de España detuvo en varias localidades de la provincia de Barcelona a 14 presuntos integrantes de un grupo vinculado al cártel de Sinaloa. Ellos están acusados, entre otros delitos, de secuestro y asesinato de un italiano de 46 años y supuesto integrante de la banda. Los detenidos, la mayoría son mexicanos, 11 hombres, 3 mujeres, entre 30 y 70 años de edad. Y bueno, entre ellos se encuentra el cerebro de la organización y del secuestro de esta víctima, cuyo cuerpo fue hallado apenas en agosto en un bosque de Tarragona, allá en la región de Barcelona. La policía los está acusando de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, secuestro y asesinato. Esto ocurrió después de haber cateado cinco domicilios y también un restaurante, le repito, en la región de Cataluña, 14 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa detenidos en España. Así está la situación, se está dando a conocer apenas en diferentes medios de información internacionales. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá con esta noticia.